Muy buenos días. A mí me parece un hecho gravísimo, pero tan grave, como que tenía que actuar la autoridad competente y personal 65 y empezar a, no solamente a pedir responsabilidades, sino a detener a gente y a detener a altos directivos. Empezando por el señor Paolo Basile, porque vamos a ver cómo una cadena permite, y digo permite, porque lo ha permitido y porque además ha sido consciente de ello, porque lo grababa, el tema de una presunta violación a una concursante de Gran Hermano Revolución en el año 2017. Sí, resulta que Carlota, la víctima, parece ser que recibió o sufrió ataques deshonestos por parte de otro concursante, un tal José María. El problema de esto es que Telecinco, los responsables del programa de Gran Hermano, lo grabaron, pero fueron todavía incluso un punto más allá. Y ahora, resulta que a la propia concursante, ya cuando se la había pasado como yo, se la había pasado la noche de borrachera, le enseñé en el vídeo. Escucha un audio. Y la concursante, Carlota, todo desesperada, todo fuera de sí, lógicamente, cuando antes están diciendo que tienen imágenes de una, de que ha sufrido una violación, la concursante dice que paren, que no, que no, que no sigan mostrándole aquello, que no sigan poniéndole audio, y les da igual. Pero es que la reacción la están grabando. O sea, por partida doble es el auténtico arropello que ha sufrido esta mujer. No hay nadie, insisto, no hay nadie, en el gobierno, en la Comunidad de Madrid, me da lo mismo, donde sea, que no se puede impersonar ahora mismo, y decir, oiga, señores de Telecinco, por ahí, no. Y no me vale ahora disculpas. Esas disculpas, no. Bueno, hay que actuar. Hay que coger y poner en la arena a los responsables. Y el primero de ellos es Paolo Basile, por haber permitido este auténtico atentado contra la moralidad de una mujer. Luego ellos sí, luego van muy de 12 meses, 12 causas, y el feminismo, y el 016. ¿Y esto qué es? ¿Esto, señor Basile, qué es? Es una vergüenza y un asco. Pero bueno, en fin, siga usted por esos derroteros. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz viernes.